señoras y señores oye rápida estamos aquí imparables muchos videitos hoy es que tengo informaciones que usted ni se imagina pero voy poco a poco porque quiero hacerlo así para que ustedes no se me pierda claro esta es una realidad oígame bien señoras y señores yo aquí aquí en quique trato de buscar los chismes citos verdad que a ustedes les gusta señoras y señores que saben que nos hemos enterado digo que esto es noticia para todo el mundo de que jorge ramos anunció su retiro o no su retiro su abrupta salida de univisión de univisión de la cadena de univisión y para el que no sepa mejor quién es jorge ramos ponerle en pantalla si el director por ahí sino si lo tenemos que tenemos que tomar fotos de ramos para que la gente vea de quién yo estoy hablando y les voy a explicar una serie de cosas rápidamente muy bien gracias señor director señores jorge ramos como ven en pantalla anunció su salida que voy a poner el vídeo ya mi mito de univisión señores 42 años ininterrumpidos en un univisión un periodista señores respetado serio o sea que tiene una credibilidad una cosa tremenda señores y sale así a brutamente de univisión yo les voy a poner el vídeo ya mi mito pero yo tengo información bastante exclusiva señoras y señores aparente y alegadamente no han hecho no 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 según fuentes aparentemente dicen que para que univisión pues no no y él no llegaron a un acuerdo otras personas dicen que aparentemente pues hay que han habido cambios allí y jorge no está de acuerdo entre otras cosas que nos han llegado pero señores antes de yo decir aquí lo que me llegó a mí yo quiero que todo el mundo vea aquí junto conmigo lo que tuvo que decir jorge jorge ramos tras su despide despidida porque él va a estar hasta después de las elecciones de ahora el 2024 de las presidenciales claro está pero vamos a ver lo que tuvo que decir don jorge ramos y luego vengo yo acá con lo que yo me he enterado adelante son director tengo algo personal que contarles voy a dejar univisión la empresa y yo de común acuerdo decidimos no renovar el contrato que termina fin de año continuaré en este noticiero y al punto hasta diciembre ha sido una decisión difícil triste y tomó mucho tiempo así terminan mis 40 años en univisión 38 de los cuales estuve al frente de este noticiero y 17 conduciendo al punto estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas univisión literalmente ha sido mi segunda casa estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que ha logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años ellos son mis amigos están ahí detrás de cámara son mi familia y les deseo la mejor de las suertes después por supuesto les contaré mis planes profesionales hay mucho por hacer en el periodismo y eso realmente me llena de entusiasmo por el momento sólo me queda agradecerles a ustedes que nos ven cada noche que me han acompañado durante tanto tiempo con tanto cariño y fidelidad y gracias a tilia a marielena salinas andrea cutias y a teresa rodríguez con quienes he tenido el honor y la responsabilidad de conducir este noticiero y como mencioné no es un adiós inmediato mañana aquí seguimos con las noticias jorge las palabras sobran quiero agradecerte sobre todo por la generosidad que siempre por ahí siguieron este tiroto señores aparente y alegadamente esto señores para enterar no me crea no me crea mucho pero aparente y alegadamente según rumores de pasillo cuentan de que don jorge pues mira ya contato un equipo el tiro de ellos te lo escucharon hay planes al futuro señores pues nos cuentan de que aparente y alegadamente y si esto es cierto sería un golpe mire es tremendo para univision don jorge estaría dando el salto para telemundo así que señores si esto es cierto esto es verdad imagínense 42 años en univision y saltar parte para telemundo digo que es la competencia inmediata de univision claro está en una realidad así que vamos a estar pendiente a todo esto porque esto es sigue ya y todos estos días hay todavía así que veremos a ver qué sucede regresamos en breve